El 1 de enero a las 12 y 5 de la noche, cuando yo sea alcalde de Bogotá, iniciaremos particularmente con la estrategia para desmantelar las bandas que se tomaron a Bogotá. Esas bandas que hacen que estén los parques llenos de marihuana y los jíbaros prevaleciendo sobre las familias. Esas bandas que hoy atracan y roban y no le permitan a los ciudadanos sacar el celular cuando quiere hablar en la calle. Y estaremos allí con toda decisión firmando un decreto. El decreto que ordena la reconstrucción del monumento a las mujeres que destruyó la primera línea porque querían borrar nuestra historia.